22.000 personas sirvieron de muestra para la encuesta de propósitos múltiples 2016 en Panamá levantada por expertos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Un estudio presentado por el gobierno de Panamá revela los más recientes datos del cálculo del índice de pobreza multidimensional. Contrario a lo que por años se creía que la pobreza se medía únicamente por el factor ingreso, en este estudio se maneja el concepto de la pobreza multidimensional que mide las condiciones de vida de los ciudadanos en base a cinco dimensiones como educación, vivienda, ambiente, trabajo y salud y se aplican a 17 indicadores. El estudio arrojó que 23.9% de los panameños no tiene acceso a la educación, 20.9% están sin trabajo, 20.7% viven en condiciones sanitarias precarias, 19.8% ni siquiera tienen casa, 14.7% no tienen servicios de salud. El estudio también revela una mayor incidencia de pobreza en las comunidades indígenas como la comarca Namebugle con 93.4% y la comarca Bunayala con 91.4%. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, destacó en el acto que el índice de pobreza multidimensional es una valiosa herramienta que permitirá a las autoridades identificar y medir las principales necesidades para la reorientación de la política social y lograr así reducir la pobreza de forma transparente. Esto es un gran avance de que se pueda dar todos estos programas de transferencias económicas con un enfoque social pero lo más importante con criterio social, eliminando el criterio político aparte. Lo segundo, que la inversión pública se esté dando con transparencia.